Banderola roja Abren las portezuelas Perfume a flores Cuerpo cortado afuera Y adentro Top Flag también va apurando el paso Ahí también con ellos Pica hielo Perfume a flores Ahí está la cabeza Y va avanzando rápidamente Prysantifit por el medio Está buscando camino ahí en la parte interior Busca la punta rápidamente Allí con ellos Prysantifit afuera Va corriendo siempre Perfume a flores En el tercer puesto por dentro Está corriendo ahí con ellos Pico Hielo Después está avanzando Morante por el medio afuera está Pryspre Van a los 7.50 Prysantifit a cabeza tiene Perfume a flores En el tercer puesto está avanzando El Emplar 1 a su compañero en la parte de afuera Pryspre Ahí está Prysantifit Perfume a flores Y afuera está avanzando Pryspre Cuarto está corriendo Pica hielo Vienen a la última curva Está ahí el Emplar Prysantifit Perfume a flores Más afuera Está corriendo el Emplar Pryspre Y adentro está Morante Estamos en la recta Con la junta 1 1 a Y Perfume a flores Están ahí disputando la carrera La entrada 1 1 a Están corriendo Primero y segundo Afuera Viene avanzando Lampard Steel King Adelante va corriendo El Emplar Número 1 En el segundo puesto Avanza el 4 por fuera Número 1A En 4 segundos Después llega Plitense, Fispica, Hielo Más atrás, Morante, Surrey, Belietto, Fla Perfume a Flores Cuerpo cortado con Real Mojave Green